Mira, para que estamos otra vez Vamos a enchufarnos un asco Que el joven promete Vamos a recargarnos esto Y eso por ahí Y vamos a intentar darle Las primeras de regalo Mientras viene, mientras no viene Que tiene el escudito ahí puesto Ey, eso que polla es ¿No puede usar magia? ¿Serás hijo de puta? Ah, él tampoco Espera Mira, eso está dado, eh Pues listo Ya saca la espada esa del caché Quieto 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 que nos conocemos Quieto, quieto Que quita mucho con eso Que quita mucho con eso Fuera Bueno, sí Échalo si quieres Tampoco ya Que mirada, que mirada, que mirada Que mirada ¡Ay! Él sabe pegar mejor que yo Wow 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 We 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 Que no caspes lo de la vida Hijo de puta Menos más que tengo el anillo Que me recupera la estamina Y esas cosas Porque ¡Hala! Venga Uf Que pisado ¿Eh? Eso que ya te cura Vale Bien Y eso que no tiras más Que no tiro más, que no Bueno, ¿cuántos frascos de estos te quedan? ¡Ah! Es que a este pavo no le hace falta al franco de estos Este se cura Con un hechizo ahí Topo de entorro Porque es un clérigo Con espada de dos manos Vaya Wow Macareno Te quieto Te quieto Uh, eso me revienta la estamina Menos más Menos más, ¿eh? Porque me he quedado ahí muerto con el escudo Vale, venga Fuera Fuera No No He pisado Fuera No 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 Ahí Fuego Mira como Cuando me quito el escudo Mira como se aprovecha, ¿eh? Te tengo, te tengo, te tengo Llave del mecanismo y espada de onice Que será la tuya, ¿no? Ay, Dios Es muerto como un psiquitraque Llave del mecanismo A ver esto que cojones Llave del mecanismo Llave del mecanismo Bueno, antes vamos a ver la espada Supongo que será una espada de dos manos Que no podremos usar Así que vamos a mirar la X O sea, ni la de guardián de las pinturas Pues no te digo más ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Que no me dejáis ni mirar el inventario ¿Ya? Venga Venga Equipo Venga Enlazar por día de gru Guadaña Nada, nada, nada Báculo Nada, nada, nada Debería de empezar a soltar cosas estas En el baúl, ¿eh? Y lo voy a hacer Pero vamos Pero, pero en nada No, lo voy a hacer Pero, espada de Onice Si la puedo usar El friadeo La mayor de las hermanas y líder de la iglesia A Zabache Entregó esta espada a su caballero Pero la espada era un regalo de despedida Y aceptar significaba El caballero quedaría relegado En el servicio de El friade Llama negra del friade Eh Que es lo que Supongo que será lo que acabamos de ver Pero ¿Por qué la puedo equipar? No No voy a gastar maná en hacer eso Luego lo hago en el santuario de enlace Ah, es que tengo los atributos Escala en D En 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 Encala casi en todo Parece curiosa No La espada burla de Astora Hasta ahora nos da más 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 vidilla Bueno Y el montón de libros ese También es muy sospechoso, ¿eh? Como este montón de libros Ya sabes Esto tiene pinta de salir volando Le voy a atizar No ¿Habrá alguien detrás? A ver, ruidos se oyen, tío No, parece que no hay nada Pero bueno Tirar de la palanca, no todavía no Vamos a investigar un poco más por aquí Nada, nada, nada Y nada O sea que de primera, señores de los huecos, molan mucho De verdad, no sé qué Tú aquí no tienes nada que hacer Así que vete, y como no te vas, dicen ¿Qué? Son los libros que me asustan de mi sombra Y esto ha sido un fallo de gráfico Pero, joder, no veas Y le han dado también lo del mecanismo Que en fin, no sé muy bien para qué servirá Pero bueno, no Ah, mira, esto es Vale Blum O sea que si te quedas ahí Pichacas, ¿no? Eh, vale ¿Por qué no puedo bloquear con el escudo? Ahí Porque no había pasado el texto Esto Como bug Está muy bien, ¿eh? Vale ¿Y esto qué huevo, eh? ¿Tú quién huevo eres? ¡Hola! Sí, tú y algún fallo Pues no, sí, dependí Ah, tú eres la que quería ver la llama ¿Qué? 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 ¿Qué es tu tío? ¿Y si te mato? Aquí y ahora Ya acabamos con esto Sería lo óptimo, ¿no? Pero, no sé Parece un poco exagerado Aquí puede ser que me caiga alguien del cielo Si me asomo Como el que no quiere las cosas Esto es para coger el primer ítem ese que había Que vimos como Es esto Es que no tiene camino de vuelta ¿Sabes tú? Así que vamos a investigar Más que nada por la hoguera ¿Sabes? Moraría mucho una hoguera Tú, quédate ahí a tu rollo ¿Vale? Y, eh? El mecanismo no se mueve O sea que esto es Un atajo desde otro sitio ¿No? Vale Bien Bien Te veo óptimo Bueno, caída cada ¿Vale? Reina Ya Iré mirando a ver qué hay por aquí Y hay una puertecilla No se abre por este lado Mira Mira Que ese hijo de puta, eh? Mira cómo te ponen la hoguera Está ahí, está ahí Pues está por el techo entonces, ¿no? O sea Por aquí Por aquí Y por aquí Joder Por atajo más fácil el globo, eh Oh yeah Jaja Hoguera encendida Y esto que es para que te pongas cómodo, ¿no? Ahí, ¿no? Diga Va a dar la vuelta por el techo Ni techo, hombre Y ya por la puerta con un señor, hombre No me es que ya me he tirado por el techo antes Bueno Por aquí se oye jaleo, ¿no? Mira Ahí Sí Ahí está el jaleo, de hecho Está bien cerca Están de romería también ellos ¿No? Mira, hay muchos de romería Ahí hay uno de romería Vamos a saludarle Ahora que está solo ¡Wow! Me he caído Me he caído Me he caído Y no sé dónde estoy Me he caído Me he caído Me he liado con el mapa Creí que podía andar por aquí libremente Y no Me he caído Me he caído Pero vamos, vengo de ahí Porque está lo que era Pues ahí puedo volver Vale Vamos a ver ¿Qué es esto de aquí entonces? Por ahí hay un camino que sube Joder macho Es que aquí Con el sentido de la orientación Tan malo que tengo Y los caminos de Dark Souls Es que son inescrutables Y aquí No tiene pinta de aparecer Nada grande Para darme por el culo Con este tejado tan grande Y solitario De verdad que no aparece por aquí Nada para darme por el culo Me parece extraño Lo veo como el sitio óptimo Para que aparezcan ese tipo de cosas Pero bueno Se ve que no Se ve que no Es por aquí Ah mira Se ve aquí un nota Vale Vente ¿no? Es que Ahí Está un poco cabrón ¿Sabes? Ah se ha caído Es que ya te decía yo Que por ahí no Es que no es un buen sitio El sitio eh Te toca el peor sitio De la guardia macho Quédate aquí en el risco este Por si asoma Vale Cuidado del risco con mi vida Y la cuido Mira ahí un nota Ahí arriba Bien Vale Me parece Me parece óptimo Y ahora el camino ¿Cuál era? Bueno Lo que era Está ahí O sea que nada Vamos a volver a subir Y ahora por la izquierda Procurando no matar ¿no? Mira Hemos pillado de espalda Casi que mejor ¿No? Ya que estamos Es que aquí arriba Lo estás viendo tío Lo estás viendo arriba Lo estáis viendo Lo estáis viendo arriba Como está Lo estáis diciendo Ya por aquí Tiene que venir Por aquí Tiene que venir Seguro Seguro que tiene que venir Por aquí Pues A bola Hemos dicho A bola Hemos dicho A bola A bola Venga ¿Qué pasa? ¿Me he quedado sin mana? Sí Ay Ay ¿Qué pasa? ¿Me he quedado sin mana? Pues sí Sin mana Y sin flow Y sin todo lo que tenía Ala Lo bueno ¿Qué tiene que ver? De todo está frito ¿Eh? ¿Y vosotros qué pasa? ¿O te veis? ¿O no te veis? ¿Venís o no venís? ¿Cómo lo veis? Es que lo veo ahí Que me la van a liar ¿Eh? No sé todavía muy bien cómo Pero vamos Yo creo que me la van a liar ¿Me la vais a liar? Ah, vale Sí Sí que me la liar Sí Sí que me la liar Sí Wow 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 Sí que me la liar Sí Sí me la liar Y me la liar Yo con el árbol A ver No me la van a liar ellos Venga Por ahí atrás Hay uno tirándome fuego Vale Ya me he dado cuenta Vale Vale Ya 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 Vale Ya ¿Qué? La pata La he metido Pero vamos Yo creo que al último Lo puedo matar Con el escudo Creo Vamos Pero si no Me pillas ahí de loco Ahí Había uno con jabalina O lo he soñado Que sé Yo he visto tíos de estos Por todos lados De repente he visto tíos De estos por todos lados No No puedo Más o menos Me supera Queda más No si lo estoy oyendo Mira ahí uno Con la jabalina Mira una puta piedra de prisma Tío O sea Un distal nota Tío Un distal nota ¿Sabes? No tienes que dar vuelta Para encontrarlo Y eso que polla es Ah Que Pues para estar aquí Hay uno Vale Bien Que se camuflan Con la nieve Vale Para empezar Aquí hay uno Vale Bien Ese está ahí A su rollo Tirándome lanza Espero que no me dé ninguna Vale Bien 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 Por aquí creo tampoco me da Vale Queda por encontrar Ahí está Vale Bien Bien Sigue escuchando ruido ¿Dónde estaba? Este que ha saltado De la zona esa alta De la zona esa alta Madre mía Este que ha saltado por mí Si no Salta por mí No Es que había más Madre mía Tío Ya tienen fortificado Esto es de puta madre Están colocados las notas Que pena que estén ahí Medio locos ya Medio huecos No se den cuenta de nada Pero lo que El tinglao Lo tienen montado De putísima madre Se hacen el ambush En cualquier momento Bien Bien Me suelta El objeto El que se cae Guau Como te quiero Bueno anda Lo cogeremos Ah Menos cuántas de seguidor Creo que ya tengo uno Si no Si 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 Tengo el set completo De seguidor Ah que también te lo dropean Los notas esto O sea para que te hagas Con el set de gordo Aquí hay otro Los de la antorcha Son los que avisan Aquí hay otro Que yo que sé El problema es que No lo mato de una Pero bueno Yo creo que mientras se cae No se cae Ahí Vamos 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 Me voy a mover Esta expansión Tiene unos 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 Muy graciosos Y Y todavía me da Desde ahí Todavía me da Bien Bueno Me he perdido Completamente Ah no mira Ahí está el tronco Es el camino Que quería seguir Exactamente No sé muy bien Si me estoy dejando algo Pero bueno Ya volveré Cuando tenga más nivel Porque la verdad Que la zona es demasiado puta Es demasiado puta Y el tronco Como se llega Mira ahí hay otro Aquí exactamente Como se llega Por aquí no hay camino Por aquí tampoco Y por aquí tampoco Hace un camino Como de vuelta ¿No? Y estar de la lanza Ahí Para darte los buenos días Pues no lo sé Tengo ni idea Tío Tengo ni idea A ver El tronco está por ahí El tronco está ahí Y por ahí puedo ir ¿No? Y por ahí puedo ir ¿No? Es por aquí arriba ¿Verdad? Por aquí arriba Mira ahí está El que me he cargado antes Ahí Bueno Que me he cargado No me lo he cargado Ah Vale amigo Vale amigo Vale amigo Y te ves desde ahí Ok O sea que te pasará algo también Algo desagradable O sea que hay que entrar al trapo Por aquí ¿No? Vale Bien Por aquí hay que entrar al trapín Por el trapín El trapín no Que me la liáis Por aquí hay que entrar Simplemente Y no hacer eso Por aquí hay que entrar simplemente Y no hacer eso ¿Qué acabo de hacer yo? O sea no equiparse aquí Para lanzar la bola Y quedarte con el escudo Que te olvides ponerte La mano de piromancia Que de luego Que de luego Es que tengo delito Tiene que estar por ahí arriba El otro Tiene que estar por aquí Aquí No de hecho está aquí Ahí lo ves Ahí Aquí con la campana ¡Uepa! Por lo menos la campana El efecto de la campana No te la has pasado por el forro Ahí Está metido en plan glitch Ahí hay otro Yo creo que lo puedo matar ¿De por dónde me ha dado un estus? Si la cosa es que no haya un hijo de puta De la jabalina En plan franco Si no Muchos problemas no dan ¿No? Están ahí con la espalda al aire Y eso Muchos problemas no dan Nada más que lo de la jab Yo te metí en una toña Que te dejan averiguado ¿Eh? Ahí Venga ¿Qué más? Ah mira aquí hay uno Oculto Un piromántico De eso Dopla Dopla hijo mío Dopla Dopla Venga ya no eh Otra no Otra no eh ¿Vale? Ahí Ahí hay un objeto Se me ha olvidado hacer lo del tronco Bueno se me ha olvidado Estuvieron oído Aunque nada Está ahí atrás Aquí hay otro No sé si por aquí habrá Su colega de la jabalina También escondido Aquí hay uno Aquí hay otro Vale Ese no Ese no se le puede pillar por la espalda Más que nada Porque me estaba mirando De primera hora O sea que Se pilla Ah mira ya sé quién es Ya sé quién es Tú también estás vivo Evidentemente Wow 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 Dios serio De verdad Me vais a matar aquí De verdad me vais a matar aquí Vamos a ver nada Está a puntito eh Está a puntito eh De verdad me vais a matar ahí De verdad De verdad Este juego no es serio Este juego no es serio Este juego de verdad Que no es serio Ay Me vais a dejar coger el ojito ahora Me vais a dejar coger el ojito ahora Me vais a dejar coger el ojito ahora Hacemos un asco Aquí me va a venir Porque estoy viendo que Que me va a durar poco Anda ven Ven tú también Se lleva pillado el mundo aquí La montaña Ven también Venga tira tu fuego Todo Hacérmelo en plan Sneaking no ha servido eh Aquí me ha pillado Autocristo Vaya Eso también de que no los mato Ningún uno Que Ha sido ese ruido Que ha sido ese ruido Ah un jabalinero De eso Yo Yo no sé si ocultarme bien Porque Que Te meten Desde De 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 Que Aquí Vaya Donde Vaya Te Trinca Acaba Una manera De Que No Te Trinque Pero Bueno Todavía No lo Averiguar Me Queda Por Lo Lo Del Tronco Y Se Me Va A Pasar Mira Aquí Hay Otro Esto De Esto Más Rápido Que Yo De La Espada Más Rápido Que Yo Por eso hay también ruidito Aquí ruidito se oyen por todos lados, ¿eh? Ay, mira, la montaña está grande de cojones El árbol ese tiene mala cara Tiene mala pinta Parece que se te va a caer la mocha en cualquier momento 35.000 almas, tío Madre mía Madre mía, ¿dónde van a ir a parar? ¿Dónde van a ir a parar esas almas? Yo lo sé, lo sabéis todos Esto, ¿qué huevo es, tío? Por el sitio este Por donde salgo, ¿no? Creo Hay un objeto, eso como cojones Aquí mil movidas Es la montaña esta Pero mil movidas Mil ruidos también ¿Ojetes que no estaría por aquí? No, está ahí, de hecho Este no estaría por aquí ¡Oh, trozo de titanita! De puta madre De puta madre Puta madre, joder Aquí viene un jabalinero, ¿vale? Por aquí no es Lo del tronco lo he perdido totalmente de vista Mira, está ahí Te lo digo Antes lo vuelvo a ver Y... Había que venir por aquí arriba Vamos, el tronco se hace así por cojones Tiene más historia El tronco tiene que hacerse así por cojones Mira cómo viene Mira cómo viene Mira cómo viene Déjame tirar la lanza de ahí ¡Cáete! ¡Cáete! Ahí No sé si será mejor o peor Que se caiga realmente Pero bueno Esta zona parece chunga Pero en fin ¿Qué la vamos a hacer? A ver, ¿qué habrá por aquí? A ver, vamos a investigar un poco Esto qué huevo es Nada Nada Eh... Aquí... Aquí no hay nada Esto es un ascensor Vale, yo no sé ver Una puta mierda, ¿eh? Vale, 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 vale Vale, 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 vale Ya sé dónde podemos estar Ya sé dónde podemos estar Aquí, ¿no? Con la... Con torcuata ¡Ey! ¿Qué pasa? Y aquí hemos hecho nuestro atajo Vale Hombre Yo qué sé Atajo entre comillas, ¿no? Porque luego eso también Sal a la zona Esa están ahí Los dos notas Mmm... ¿Nos podemos recargar en la hoguera? No, es que hemos limpiado bastante Y la zona un taco de puta Otro frasco de tu de seis Tampoco está tan mal Tampoco está tan mal Ya tenemos el atajo ese hecho Pues mira, pues si nos matan Por lo menos Muchas vueltas Muchas vueltas No daremos Daremos las justas Pero... Pero no daremos Muchas Eeeh... Por aquí no habrá nada, ¿no? No, por aquí Puedo volver Si veo qué tal Mmm... Sí Ya te quedaría 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 Para que tú Para que tú Me aciertes Con la... Con la... Jabalina Pero bueno Lo podemos intentar A ver Mmm... Le quitamos ni mierda, eh ¿Ves? Ya me da Ya me da con la jabalina Anda, ven 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 Bueno, me voy a quitar el arco mientras, ¿vale? Ahí, aquí este no es el menú Este sí que sin ser el menú Ya voy Relaja Ahí ¿Se ha vuelto a caer también? ¿Se ha caído también? Se ha caído también Ahora lo malo es que aquí no se mueren Aquí se quedan de trabajo Y de abajo pueden seguir golpeando, ¿eh? ¿Ves? Uy, uy, uy Aquí no se mueren Trozo de titanita Bien Ya veo el camino ¿Cuál sería? Digo yo Esa es la hoguera Principal Por ahí tienen que estar los Los equipos ya estos Vale, bien Ahí no Poquito a poco Poquito a poco vamos limpiando Poquito a poco no lo vamos haciendo No, queda más guapo que hacerlo poquito a poco Porque... Porque la vida no está para trote La verdad No tenemos mucha vida Se nota, se nota, ¿eh? El desfase de nivel Se nota un montón, tío Se nota un montón Bueno, si me quedo sin arreglar Armas ya ni te cuento Se nota un montón De desfase de nivel Y es que cualquier Cualquier mierda Cualquier soplagaita Te pone la boca Fina Cualquiera, ¿eh? Cualquiera Cualquier soplagaita Te pone la boca fina Y claro Duele Y mucho Vamos a hacer así Por aquí ¡Wow! Mira hasta ahí ¡Wow! Que vienen todos Que vienen todos Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale Retirada táctica Retirada táctica Retirada táctica No No tengo mana No tengo mana No tengo mana No tengo mana en mi vida Bueno, en mi vida sí Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera Pilla por ahí Ahora pilla por ahí Ahí Eh, estate de aquí ¿Dónde estamos ahora? Eh, que se De camino Ahora Yo que se Vamos a ir para arriba Que algo no voy a ir ahora Digo yo Bueno, hemos limpiado esto, ¿no? Parece que sí Está vivo, tío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para empezar ¿Por qué no has salido a golpear con tus colegas? Eso es para empezar Que menos mal Tío, porque un hijo de puta del escudo Se las piramacia Se las pasa por el foro de los cojones Para empezar ¿Por qué no has salido a pelea con tus colegas? ¿Te has necesitado, tío? Uh, el escudo del seguidor Te ha necesitado Parece increíble Pero he ganado el combate No me preguntes cómo lo he hecho Tendré que volverlo a hacer Y posiblemente pichaque Pero bueno Lo que hay Vale, bien Vamos a seguir por aquí arriba Vamos a seguir pegado a la pared Que no me fío en pelo Está la zona de la campana Por aquí he estado ya Esto es solo para coger el escudo Por aquí también he estado ya Este camino Es evidente que lo he hecho Es evidente que lo he hecho ¿Y por dónde cojones es? Me he quedado por ver La zona esa que vi Con el árbol chungo Puede ser Esa que dije Hay aquí un árbol chungo Que tiene pinta De que se te va a caer Y huí como un perro Con el rabo entre las piernas Puede ser que sea ahí Puede ser que sea ahí Lo que sé Que como ya Este no me va sonando tanto Voy a dejar de ir corriendo Que viviré más Puede que no mucho más Pero si algo más Mira, mira Mira, mira, mira Mira Ahí, ahí 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 Vale Pues aquí había tío Vivo Significa que por aquí Vamos bien Significa que por aquí Vamos bien Me encanta tío Me encanta no perderme Lobo Bien Me ha visto O sea que nada Si me ha visto nada Si me ha visto Arturronate Anda, ven Ven, ven Ven, ven Ven, hazme caso Ven Ven Hazme caso Ven, ahí Se quema Si se le oye Lobos en un acantilado ¿No? Bueno El acantilado Está ahí Yo creo Haber oído Un lobo Lo cierto Es que hay Como bajada ¿No? Si oyes más Tío Está aquí Está aquí abajo ¿No? Está aquí abajo ¿No? Sí, mira Está ahí abajo Está ahí abajo En plan Coge Coge el objeto Está ahí abajo Está ahí abajo En plan Coge lo Coge lo Coge lo tonto Sea gratis A ver qué Oh, fragmento grande Titanita Mira qué bien Nos estamos hinchando En esta zona Si hay Bueno, estamos hinchando Hemos cogido dos Pero bueno Me mola Me mola que prometa Hay otro Hay otro lobo Ah no Es uno de estos Vale, vale, vale Digo, ah no Es uno de estos Como si fuera un alivio ¿Sabes? Y cualquiera Se va corriendo Por ahí Aquí Ahí Antorcha de seguidor Aguanta la pedrada Tío Aguanta la pedrada Podría hacer Lo de Lo que hacen ellos Con la boca ¿Eh? Y pongo el platillo Debajo Que me suelten Maleda Podría hacer Eso de la antorcha Tan molón ¿Dónde se oye Otro lobo? Por aquí arriba ¿No? Eh, madre mía Estaba al dente Bien, bien Estaba al dente Eh Que te cae Que te cae Que te cae Que te cae Rui, que te cae Vaya de musgo Esto está aquí Eh, me Eh Eh Ay Digo que ya sabéis Lo que pasa cuando hay lobos ¿No? Que aparece The wolf Y No tengo ganas De the wolf Por aquí se le oye también Tío Mirad Hay uno Fijo Acostado y otro Tío yo Este no No quiere Este no quiere Este no quiere No quiere Este no quiere Se ha quedado Se ha quedado ahí Clipeado con el árbol Y este no quiere Si nos subimos Para arriba A carra Ven Yo te digo Si me subo para arriba A carra Esta montaña Es puta Pero puta Pero puta Reputa Esta montaña Es puta Pero vamos Madre mía Madre mía Que con la cantidad De armas Que tengo Eso que coño Es tío En serio En serio En serio Tiene una mala pinta Tiene una mala pinta Eso Ahora mismo No lo podéis imaginar Eso tiene ahora mismo Una mala pinta Esto de magia Me queda Uno Tiene eso Una mala cara De verdad Tiene eso Con los ojos rojos Eso y tal Tiene eso Un mal aspecto Wow El problema es que me voy a quedar Sin mana Como me lo carga bola Tiene una mala pinta Tiene una mala pinta Tío Pero Acojonante Madre mía Madre mía Que pinta De De soltarte Un flechazo En toda la cepa A la oreja Y quedarse Tan a gusto Pero tan a gusto A gusto Vamos Veamos Mira 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 No me da ni la flecha No me da ni la flecha Y me ha curtido el lomo No me da ni la flecha Tío No me da ni la flecha Me da la onda expansiva Me ha dicho Te mola Te mola Son flechas Son flechas con onda expansiva Es que la tiene La tiene La tiene La tiene Se ve el efecto Y todo Se ve el efecto De que se acaba la flecha ¿Ves? Y después explota Esa por la no te ha dado No Y más mana en ti Yo creo que no puedo gastar Más mana en ti Yo creo que no puedo gastar Yo diría que no Vamos Ahí Explota Explo Pero enfócale Tío En serio Enfócale Que va pesada Va a dar una jeva pesada Y que había aquí Y que había aquí El martillo sísmico Supongo que será El pedazo que ha hecho martillo Ese que tenía este ¿Qué hacemos, gente? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? De estos vamos fatal, eh De estos vamos Condenadamente mal Plon Y ahí hay otro encima Hay otro arriba De estos vamos Condenadamente Y horriblemente mal Si en serio Sigo pensando Que esta zona Se me queda grande De verdad Pero bueno Venga, ven Ven, ven A ti por lo menos Te voy a matar, ¿vale? A ti sí A ti por lo menos sí A ti también Porque sí Porque sí Porque tienes pinta De querer morir De querer morir Hay un objeto que coge ¿Verdad? Está cerca de un árbol Esta zona tampoco me suena Es zona grande Y desértica Si puede ser Donde aparezca El Tochaco El Tochaco Que puede estar por aquí Subir en cualquier montaña Nosotros lo estamos haciendo vasco En plan de Aquí no hay nadie La montaña esta es puta Reputa, eh Es que ¿Qué sitio aquí no es puto? Pero vamos La montaña Ahí está Es gloriosa, eh Es un mamoneo Constante, eh Es un mamoneo Constante Ya que tenemos abierto El atajo Nos vamos ahí, eh Es que sabéis que nos vamos ahí Vamos Es que nos vamos ahí O sea, más que claro Vamos a invertir la alma Esa en Subida de nivel Que son 47.000, eh 47.000 Que podemos tirar Por el bate Quita No me apetece Una mierda No me apetece Una mierda Oh Santuario de inlace Fuego del Tironaco Del Tironaco Chavales Del Tironaco Ahora si vamos a dejar El episodio Aquí Porque yo creo que ya Es lo suficientemente largo Vamos a empezar a escalar La montaña Ya hemos visto lo que hay Con los gigantes negras O sea Promete 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 mucho El rey de la expansión Promete, eh Está guapísima Está guapísima Vamos a coger Vamos a usarla El martillo este Que nos ha dado, ¿no? El martillo pelón ese Ese seguro Que tiene una X Puesta ¿Qué va a ser este? El martillo sísmico Ahí Discreto, eh Con el pedrolón negro Con el acero Mira, mira Seguro que no puede Ni rodar Madre mía Ahí está A ver El ataque Sísmico Blom Pues Muy 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 Sísmica No ha sido la cosa ¿Yo qué quieres que te diga? Muy sísmica No ha sido la cosa Pero bueno A ver He visto un martillo que hacía La polla esa que había hecho a él Antes de la magia Muy bien Pero bueno A ver Vamos a leer la descripción Aquí, martillo Bueno, ya lo vamos a ese equipo Pero vamos Verdad Un martillo de piedra utilizado por los caballeros de Millwood Con una cabeza de piedra formada naturalmente Piedra, piedra, vaya Los caballeros de Millwood luchaban mano a mano con la misma tierra Y esta masa, una de las más antiguas de todo Millwood Simboliza esta relación La habilidad se mismo Entierra la cabeza del martillo en el suelo Con un gran golpe Utiliza el ataque fuerte Para levantar la tierra Creando una onda sísmica Que parece un potente giro de tierra What? Pues El mío está roto, ¿no? A ver No 40 de fútbol 40 de fuerza Estamos locos Ese golpe no puede ser Mira la estamina Mira la estamina Que se va a la puta mierda A ver, será con una mano No, porque con una mano Además con el escudo que tenemos Hacemos parry Como no sé que cuando haga eso Pega el golpe fuerte No, es que se te chunga la estamina Pero vamos Con esto es imposible hacer un combo No, o sea Tú Pero que pretende O es que a lo mejor No tengo ni siquiera suficiente Esta mina para continuar Lo yo que sé Me estoy agobiando Nada más que de cargarme Con ese pedazo de cancha de espada De maza, tío Y nada, chavales Aquí vamos a dejar el vídeo Que me alargo Que me alargo Nada A seguir cargando la montaña el otro día Bye bye